Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, bienvenidos otro día más a mi canal, el día de hoy con un nuevo caso y esta vez va a ser diferente porque vamos a estar hablando de extraterrestres, de abducciones, espero que les guste este tema a mí me pareció bien interesante, así que espero que a ustedes también les guste pero antes de comenzar con esta historia, quiero dejarles mis redes sociales por acá para que vayan y me sigan y así estemos más conectados y podamos conocernos, interactuar y ustedes también me puedan sugerir por allí porque he estado tomando muchas de sus sugerencias así que bueno, sin más nada que agregar, comencemos rápidamente con esta historia Hace muchos años que salí de una camioneta del trabajo en el bosque nacional y corrí hacia un ovni, grande que brillaba intensamente y que flotaba en el aire en la oscuridad de la noche en Arizona pero cuando tomé esa decisión profética de dejar la camioneta dejé detrás algo más que a mis seis compañeros de trabajo yo estaba dejando para siempre toda la apariencia de una vida normal corriendo precipitadamente hacia una experiencia inmensamente abrumadora en sus efectos tan devastadora en sus consecuencias que mi vida nunca, pero nunca, pudo ser la misma para siempre Travis Walton nació el 23 de abril de 1957 El caso de Walton es uno de los pocos casos de aducción extraterrestre con testigos oculares que no han podido ser desmentidos El 5 de noviembre de 1975, cerca de Snowflake, Arizona Walton era un empleado forestal de tan solo 18 años y se encontraba trabajando con su equipo en el parque nacional de Seed Grace Según la historia, esa noche Walton junto con sus seis compañeros de trabajo se estaban trasladando en una camioneta de regreso a sus casas luego de un arduo día de labor cuando se encontraron con una intensa luminosidad que ellos creyeron que se trataba de un incendio pero al acercarse más se veía algo parecido a un platillo flotando sobre la tierra a tan solo unos 30 metros de altura ese extraño objeto estaba emitiendo un agudo sonido así que Travis Walton salió de la camioneta y se acercó rápidamente a aquella oscuridad esperando que al acercarse a ello este se alijara pero el objeto comenzó a moverse y a emitir muchos sonidos lo cual lo aterrorizó cuando estuvo bajo él un rayo de luz apareció de pronto en la parte inferior de la nave y lo golpeó contra la tierra dejándolo así aparentemente inconsciente luego afirmó haber experimentado una clase de choque eléctrico que lo paralizó de inmediato los otros seis hombres se espantaron y se alejaron a toda prisa en su camioneta poco después sus compañeros de trabajo volvieron al lugar solo para darse cuenta de que Travis había desaparecido aunque los leñadores informaron de inmediato el incidente a toda la policía del pueblo el relato y el hecho tal como había sucedido la versión no logró ser lo suficientemente veraz por lo que la desaparición de Travis fue considerada realmente como un hecho policial más que un fenómeno de naturaleza inexplicable así que a medida que fue avanzando el tiempo las principales hipótesis apuntaban a un homicidio por parte de uno de los leñadores el cual presentaba además antecedentes penales anteriores la policía buscó de inmediato a Travis intensamente durante tres días usando un gran equipo entre ellos también se encontraban perros de búsqueda helicópteros pero todo fue en vano porque fueron incapaces de encontrarlo o encontrar tan siquiera una pista incluso llegaron a pensar que podría haber sufrido una hipotermia lo cual era lo más probable aunque nada se pudo comprobar con certeza los cinco días posteriores a aquella desaparición tan misteriosa se convirtió en un verdadero infierno para el grupo entonces los seis hombres restantes empezaron a ser acusados por homicidio estaban siendo juzgados de forma legal y socialmente por toda la nación con la firme certeza de que la adopción era un fraude para ocultar un crimen entonces fueron sometidos al detector de mentiras en la oficina de seguridad pública del estado de Arizona con el más alto cuidado de administrarlo para tomar la prueba porque los hombres habían sido acusados de asesinato el examinador de polígrafo altamente cualificado miembro de la asociación de polígrafos del estado de Arizona C. Gilson y este llegó a escribir en su informe que habían dicho la verdad lo único que les puedo decir es que pasaron la prueba el compañero de Travis Walton Mike Rogers dijo que mientras les aplicaban el polígrafo Sid Gilson parecía ser un creyente después de que ya tres de estos hubiesen pasado la prueba posteriormente Mike Rogers afirmó que en una conversación con este hombre le dijo de manera no oficial que él creía que habían dicho la verdad el sheriff Marlin el cual no les creía para nada al principio los interrogó por separado en habitaciones aisladas y no encontró contradicciones en virtud de la solidez de los testimonios este decidió cambiar de opinión por otro lado al quinto día de la desaparición la familia de Travis llegó a recibir una llamada telefónica desde un teléfono público el interlocutor decía ser Travis Walton Mike Rogers el mejor amigo de Travis no se lo podía creer y de inmediato partió en su búsqueda junto con toda la familia de Travis Walton fue encontrado y este recuperó la conciencia y se encontraba en un pavimento frío al oeste de Hebert, Arizona cuando llegaron al lugar que se mencionaba en la llamada un teléfono público ubicado en una gasolinera encontraron a Travis al lado del teléfono público este hombre apenas hablaba y se encontraba en un estado físico e incluso psicológico bastante deteriorado al día siguiente la policía y toda la opinión pública tuvieron que retractarse sobre lo ocurrido y sobre todas las acusaciones que habían hecho contra los seis otros hombres restantes de esta manera la acusación de homicidio fue retirada de inmediato después de que Travis apareció y se fue recuperando a medida de que pasaba el tiempo este llegó a relatar lo que le sucedió aquel día él contó que después de haber sido golpeado contra la tierra despertó en un cuarto parecido a un hospital todo lleno de metal estaba tendido de espaldas y fue recuperando la conciencia lentamente sintiendo muchísimo dolor en su cabeza y en la zona del pecho este era observado por extrañas criaturas con cabezas calvas de no más de un metro y medio Travis de inmediato describió a estas criaturas de apariencia muy blanca sin cabellos sin pestañas ni cejas además tenían unas cabezas y ojos bastante grandes con narices bocas y orejas pequeñas se puso bastante histérico los golpeó alejándolos de él y saltó de la mesa pero estos de inmediato empezaron a ir tras de él y lo agarraron de inmediato los seres dieron la vuelta y dejaron la sala como Travis en ese momento tenía muchísimo miedo de que estos seres volvieran salió de allí y entró en otra sala donde había otra especie de proyección como de un mapa de estrellas y enfrente se encontraba una silla mientras Travis intentaba encontrar una salida un hombre de apariencia humana más alto que él y más grande y mucho más musculoso con pelo castaño rubio y ojos color avellana y con un casco entró en la sala Travis de inmediato intentó hablar con ese hombre pero él no lo aceptó y lo dejó a las afueras de la nave en la que se encontraba le pusieron una máscara de plástico sobre la cara y lo dejaron inconsciente después de todo lo ocurrido el siguiente recuerdo que tenía Travis es que estaba tendido en una autopista viendo al platillo volador despegar hacia arriba rápidamente Travis solo era capaz de recordar unas pocas horas del tiempo en que había desaparecido y éste se sorprendió mucho cuando le dijeron que habían transcurrido cinco días Walton dice que lo más que le impactó fueron esos ojos que al mirarlos parecían mirar a través de él Travis también fue sometido al polígrafo pasando todas las pruebas lo que confirmaba de inmediato aquella historia que parecía haber sido sacada de una película en 1978 Walton llegó a publicar su historia en un libro que se llama La experiencia de Walton en 1993 el libro también fue llevado al cine con el título Fuego en el cielo y bueno amigos así finaliza esta historia espero que les haya gustado que se hayan entretenido y si ha sido así no dudes de darle un me gusta y de compartir esta historia con cada uno de sus amigos por otro lado si aún no se han suscrito a este canal pues le invito a que lo hagan a que se suscriban y que además activen la campanita de notificación porque eso es muy importante para que cada vez que yo suba un nuevo video ustedes sean los primeros en verlo por otro lado si aún no me siguen mis redes sociales se las voy a dejar todas por acá para que vayan y me sigan y así estemos más conectados yo los quiero muchísimo me despido y nos vemos en un próximo video bye bye un próximo video